La artillería israelí golpea a Gaza por segundo día consecutivo. Su objetivo, según un portavoz del ejército, es destruir las lanzaderas de cohetes. Esta pasada madrugada Israel ha extendido su operación a Cisjordania y ha arrestado a 19 militantes de la Yihad islámica, organización considerada terrorista por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. La Yihad habría lanzado en las últimas 24 horas unos 160 cohetes contra territorio israelí. Prácticamente todos han sido interceptados por los sistemas de defensa, mientras sonaban las alarmas. Los cohetes son, a su vez, la respuesta al ataque selectivo israelí que este viernes acabó con la vida del número dos de la Yihad en su propio domicilio. Según Israel, en este caso se trató de un ataque preventivo. Solo en este bombardeo murieron 11 personas, una de ellas una niña de 5 años. Marían se queja de que no les avisarán previamente del ataque. Dice que estaban preparando la boda de su hijo, pero que tuvieron que abandonar la casa a toda prisa. Hoy en la franja apenas hay actividad, las calles están vacías, los comercios cerrados. Los pescadores no han salido a faenar. Israel mantiene un férreo bloqueo de este enclave palestino, donde viven 2,3 millones de personas. ¡Gracias!